Y ya estamos y bueno, se van a ir sumando, se están sumando los artesanos y los demás expositores que vienen también. Así que bueno, de a poquito se está formando todo para la noche. Y bueno, estamos muy contentos, esperemos que vengan porque va a ser una linda noche. ¿De qué puede disfrutar la gente? Porque son tres días. Sí, hoy va a ser lo de la subsede del Prevaradero. Mañana va a ser la noche de rock y el domingo de todo un poco popurrí de danza y música. Ok. ¿Cómo es el tema de la entrada? Bueno, la entrada va a ser gratis los tres días, así que bueno, es para aprovechar, para dar una vuelta, pasear y ver los estanes, el espectáculo. Va a estar muy lindo, viene gente de todos lados, así que tenemos la oportunidad de ser subsede Entre Ríos, la única subsede Entre Ríos acá en Crespo, así que estamos muy contentos. Bueno, vemos que hay instituciones que están preparando su lugar. Sí, está la escuela guaranista preparando ya las tortas fritas, todo para la tardecita noche. Y bueno, y después artistas, ahora ahí está armando coquis por turno su stand con todos sus cuadros. Estamos armando el stand de la pista. Y bueno, van a ir llegando distintos artesanos y distintos stands de microemprendedores también, como para pasar un lindo fin de semana. La mayoría viene el domingo porque bueno, no todos podían venir los tres días, claro. Pero algunos hoy, otros mañana, depende de lo que venden, vienen cada día. Bueno, presentamos a quien te acompaña. Sí, bueno, ella es Claudia Fornara, es la encargada provincial del Prevaradero. Bueno, bienvenida Claudia, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por el recibimiento en esta ciudad. Bien, acá estamos, trabajando muy bien con Camila. La verdad que un placer haberla encontrado para que tenga a cargo la subsede. Y algo que ella no sabe es que nosotros hemos decidido que ya quede fija la subsede de Crespo como una regional más dentro de las que se van a ir agregando el año que viene. Qué bueno. ¿Y en qué consiste? Bueno, el Prevaradero es un festival nacional de música popular argentina en el cual contamos con tango y folclore. Que sea los rubros solistas, sea los rubros grupales, instrumentales, también está la parte de la danza donde hay tango y zamba, malambo norte y malambo sur. Bueno, la instancia del Pre implica, ¿esta instancia cuando gana en Crespo cuántos se eligen y van directo al Varadero o hay otra instancia más? No, no, tenemos otra instancia que es la provincial. Arrancamos acá con una subsede en la cual puede salir rubros desierto, rubros con uno, dos, tres ganadores o uno solo. Y van el 16 de diciembre a Paraná donde se hace la final provincial. Donde ahí van a competir con los segundos premios que quedaron del año pasado. Que es la gente que no fue a Varadero. Y el 9, 10 y 11 de febrero, esto es nuevito, recién acabamos de recibir la fecha, es la final nacional en Varadero. Así que tienen la primicia. ¿Para eso hay que inscribirse? Eso hubo una inscripción previa durante un mes, la cual cerró el 27 de octubre. Y de ahí en más ya nosotros no podemos inscribir a nadie más. O sea, hay gente que hasta recién están llamando, queremos inscribirnos. Lamentablemente ya no se puede. Bueno, bienvenida a Crespo, ¿la primera vez? No, no, ya tengo muchos amigos acá. Hemos venido a acompañarla acá, a mí también en eventos que ha hecho. Hemos venido a peñas de distintos establecimientos. Así que no, no, sí conocí a Crespo, pero bueno, es la primera vez que estamos trabajando en Crespo con Camila. Bueno, ¿querés mencionar una vez más el horario, la entrada y bueno, con qué se encontrará el público y dónde? Bueno, hoy empezamos a las 20 horas. Bueno, igual vienen antes a acreditarse todos los participantes. Pero bueno, a las 20 horas estaríamos empezando. Y bueno, va a ser todos los participantes, más que nada, digamos, porque no queremos que se extienda demasiado tampoco. Y después, sí, una vez que el jurado delibera, sí vamos a hacer una peña o vamos a ir haciendo espectáculos para que bailen todos, digamos, música para que bailen todos. Folclórica, ¿no? Folclor y tango, pero ahí sí ya después, lo primero que queremos hacer es terminar bien con el tema de todo el certamen, ¿no? Y la entrega de diplomas, de certificados. Y bueno, van a estar la presencia de los jurados, todo, así que... Bueno, aprovecho a preguntarle, ¿quiénes estarán de jurado? Bueno, tenemos jurados por danza y jurados por música. En danza contamos con Natalia Barón, Víctor Rojas y Leonardo Medrano. Y en música contamos con Abdala Sergio, Ezequiel Almeida y Verónica Mendieta. Y te pregunto también, ¿hoy ya se conocen los resultados? Exactamente, al finalizar, por eso los participantes deben quedarse hasta el final. Ya saben los resultados, saben si pasaron, ya saben si tienen que organizarse para ir el 16 a Paraná. Bueno, ¿algo más por agregar? No, y ahí se hace la entrega de los diplomas para todos los participantes y bueno, las medallas para los finalistas, digamos. Bueno, mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias, los esperamos a todos y bueno, lo estamos haciendo con muchísimo esfuerzo y gratuitamente ya no hay nada, así que la verdad que es para aprovecharlo y bueno, ya que nos acompaña el tiempo, mucho más. Así que bueno, los esperamos a todos.